El reto es embellecer, aquí tenemos la tarea de suministrar y colocar pasto, esta área aproximadamente 10.000 metros cuadrados, quédate con nosotros y fíjate su procedimiento, fue una gran experiencia, fíjate por qué. Estamos en la comunidad de Paso Carretas, en el ayuntamiento de Comapa Veracruz, donde el clima es extremadamente difícil ya que contamos con una temperatura hasta 45 grados, ahí entra este gran reto. Con el apoyo de una motoconformadora, empezamos con la nivelación de nuestro suelo, estamos en una área donde se cultivaba maíz, creo que tendremos un excelente suelo, y eso nos ayudará bastante en nuestro proyecto de siembra de pasto. Es muy importante también para hacer una excelente siembra, solo meteré una capa de tierra vegetal muy ligera, unos 6 centímetros aproximadamente, eso nos servirá para mantener la compactación necesaria, esto será usado para uso deportivo. Nuestro maquinista con su gran experiencia, dejaremos el suelo, lo más suelto que se pueda para hacer el mejor enraizamiento de nuestra siembra, creo que estamos haciendo un buen preparado de terreno para nuestro objetivo. Fíjate que diferencia, el suelo está prestándose para una buena siembra, meteremos un pasto que reúna los requisitos, clima, suelo, calor, falta de agua, altas temperaturas, fríos, y lo más importante que aguante ya que es para uso deportivo. Estamos en Comapa, es un municipio de Comapa, en la localidad de Paso Carretas. Y la siembra empezó, con unos camiones de 20 toneladas transportábamos el pasto, la elección recomendable de la variedad de pasto, por nuestra experiencia elegimos una variedad de pasto grama, un pasto que es difícil de conseguir, y su colocación era un poco complicada, lo armábamos como rompecabezas, ya que es un pasto que no es comercial, solo que reunía los requisitos que se necesitaban para esta zona. Seguen para atrás, como estamos ya metiendo ahí todo lo que es nuestro pasto, ya se está regando, mañana le vamos a meter un enraizador y fertilizarlo. El clima nos obligaba a regar constantemente, el agua se transportaba en una pipa de 10.000 litros, aproximadamente, el calor subía hasta los 40 grados. Y eso hace que se nos deshidrate constantemente, la humedad era desintegrada por el calor y el agua no era suficiente. Sin este líquido importante que es el agua, esto sería fatal, un trabajo sin éxito muy riesgoso para nosotros estaríamos en serios problemas. Pero gracias al apoyo de las pipas y sus colaboradores, esto está caminado a la perfección. Estamos haciendo lo que es el empastamiento de un campo deportivo, de béisbol, y vamos a meterle su fertilización a lo que es el pasto. Vamos a meter sus enraizadores para ponerlo al cien. Aquí estamos usando la misma estrategia en la pipa, aplicando sustratos de enraizamiento, enriquecido en fósforo y potasio. Es un enraizante líquido que en su aplicación favorece el enraizamiento de los cultivos, estimula el crecimiento de la raíz, haciendo que esto tenga un mejor resultado. En las pruebas checábamos que nuestro trabajo tenía el mejor resultado, hasta ahí todo marchaba a la perfección. El enraizamiento era todo un éxito, estaba concluido nuestro trabajo. Todos amigos, andamos en Veracruz, vinimos a checar lo que es un campo de béisbol, que aquí traigo al ingeniero, que vino a supervisar humedades y a meter fertilización. Meter fertilizantes porque vamos a hacer un trabajo 100% profesional, tipo evergreen jardinería. Pero todo se nos vino abajo. El trabajo de varios días estaba casi perdido. Era una verdadera tristeza ver que, todo lo que se había avanzado, se volvería a reiniciar. Con el tiempo no se juega, las uradas, y el calor más arriba de los 40 de temperatura, el agua no fue la suficiente, y ahí las consecuencias, todo se nos fue abajo. Creo que volverá a empezar. Ahora más difícil la situación. Tenemos que revivir esto. En mi vida nunca había cruzado por este grande problema. El reto era aún ya más grande. Y empezamos doblando la capacidad de la pipa. Ahora, esta será de 20.000 litros. Empezamos con su recuperación. El riego era más agresivo. Se aplicaba en forma de inundación de área tratando de meter la suficiente humedad al suelo. Nuestro pasto se hidrataba y agarraba color. Nos daba una esperanza. Su pérdida sería una mala experiencia para nosotros, pero lo estamos logrando. Esto no tenía que pasar, pero es parte del clima y con eso no se juega. Su recuperación fue lentamente. Aquí estamos haciendo un gran esfuerzo. Y se está logrando. Fíjate qué hermoso. El pasto está respondiendo perfectamente. Estamos hablando de una área de 10.000 metros cuadrados. Con una pipa de 20.000 litros. Se regaba de 80 a 100.000 litros de agua por día. Casi nos acabamos los ríos de la región. Te compartimos esto para que lo uses de experiencia. Al hacer un trabajo como esté tienes que hacer. Un análisis de clima, suelo, región, agua, el tipo de pasto a colocar es lo más importante. Si hubiéramos colocado un pasto comercial, pasto que se usa para la jardinería, estaríamos metidos en un grande problema. Ahí entra la experiencia. Venimos a ver aquí el campo que estamos empastando. Deportivo, de béisbol. Es una unidad. Hoy vino a supervisar la humedad. Con la humedad necesaria, le dimos su planchado, para después podar y entregar. Estábamos del otro lado. A muy temprana hora, empezamos a darle su primera poda. El pasto empezó a crecer normalmente. Su raíz había agarrado suelo. Y eso es muy importante y favorable. El señor sol se presentaba por el horizonte. Como queriéndonos decir, ahí les voy de nuevo. El estar viendo su aparición. Así no sé que mil veces nuestro pasto, mil veces lo revivimos. La importancia es verlo. Eso hace mucho más importante este reto. Porque es una experiencia y una bendición. Muy agradable. Continuamos con la poda. Es muy importante también la poda porque con eso tu trabajo será más presentable. Además le das oportunidad al pasto a que cambie de hoja nueva. Su raíz crecerá más. El verde será más intenso. Son muchos los beneficios. Gracias por tu like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Estamos como Evergreen Jardinería. Estamos en la comunidad de Paso Carretas, municipio de Comapa, Veracruz. Agradezco a la empresa constructora por su confianza y felicito a las autoridades actuales. Están haciendo un gran trabajo. Este proyecto beneficia a la juventud, atraerlos al deporte, al desarrollo económico y social. Aquí se jugarán grandes partidos de béisbol. Me siento orgulloso de ser parte de un gran proyecto. Espero y te haya servido esta experiencia. El embellecer y poner nuestro granito de arena en este nuestro mundo es placentero para mí. Te mando saludos hasta donde nos estés viendo. Un abrazo. Hasta la próxima.